Cumplimos 40 años de alquimia, 40 años de esta gran empresa. Por ello solo tengo palabras de agradecimiento. Primero de todo agradecer a mi padre, Idril Lizcano, el fundador de esta empresa, por haber creado esta empresa, por tener los ideales que ha tenido y por seguir adelante con su pasión durante todos estos años. También agradecida a todas nuestras clientas, aquellas que han apostado por nosotros, por nuestros productos, por nuestra empresa, que nos han apoyado durante todos estos años. Muchísimas gracias por escogernos. También gracias a todas las personas que han formado parte del equipo de alquimia. Gracias a ellos, alquimia ha llegado donde está ahora, porque una empresa sin las personas no es nada. Y también gracias al universo por darme la oportunidad de estar aquí hoy haciendo este vídeo para poder agradecer a todas las personas que han tocado con la marca en algún momento de estos 40 años. Para conmemorar este gran acontecimiento en los 40 años, hemos decidido hacer una edición especial de nuestro famoso aceite Reina de Egipto. Es un aceite muy emblemático de alquimia. Es un aceite que enamora cuando se siente su olor, su textura. Y por eso hemos decidido que este era el producto ideal para hacer una edición especial. Un diseño único y exclusivo. Así que os animo a que tengáis uno, porque para nosotros es muy especial. Y pues espero volver a hacer este vídeo de aquí a unos años para conmemorar más aniversarios como este. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias.